¿Cuáles son los triunfos que lograron con los chicos? Nos ganamos en el 2013, en el 2012, el año pasado no vinimos y gracias a Dios nos volvimos a ganar este año. ¿Qué te pareció el Seven, el nivel de juego, todo lo que se vio a la vuelta? La verdad que el año pasado también queríamos venir, no se nos dio porque coincidía con la escena del club, porque nos atienden muy bien. Es excelente la atención, le quiero agradecer también al club universitario de Salta y bueno, contento por el triunfo. Fuimos paso a paso, un duro rival, un salta local que ganamos sobre la hora y jugamos con Cuba en la final, un gran equipo que nos costó, pero bueno, el hambre de los chicos nos hizo salir a flote y llevaron a este triunfo. Gracias. 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 Gracias.